Hola, ¿cómo están? Les voy a contar rápidamente cómo pueden hacer parte de Siembra. Ingresan ya mismo, ya mismo a la mega.com.co slash siembraUSB y ahí se van a encontrar con un formulario muy fácil de diligenciar. Lo más importante de esto es que sean estudiantes de colegio o por lo menos, si la banda es de varios integrantes, la mitad más uno, sean integrantes de un colegio, sean estudiantes de colegio. ¿Qué tienen que hacer? Llenan el formulario, le cuentan a sus papás que están ahí con la onda de siembra, que los apoyen, suben su video o audio y listo, empiezan a participar. ¿Quieren ser famosos? ¿Quieren llenar los escenarios como los llenaría cualquier otro artista? Bueno, ustedes también háganlo con Siembra y la mega. Y obviamente la universidad es una buena aventura.